Estos ajolotes show, hermano, ¡comenzamos! Día de muertos, un día 100% mexicano, wey, sí. Y estas son cosas que pasan en Día de Muertos, espero que te gusten. Un chingo de hambre, ¿no? ¡Oh, vaya! ¡Ja! ¡Qué deliciosa comida! ¡Comer un poco! ¡Ah, estás pendejo, wey! Si quieres que vas a comer, esa es una para los muertos. Ya te dije, listas de años, que debemos respetar nuestra cultura, baboso. ¡Ah! ¡Pero no tienes que pegarme! ¡Yo estoy vivo, jefa! ¡Estoy vivo! Hijo, ¿estás listo? ¿Ya está listo tu disfraz para que vaya nuestra feliz calaverita? ¡Pero un momento, pobre! ¡Ya tengo la lista perfecto! ¡Algo que todos los mexicanos ya tienen de miedo! ¡Ja, ja! Listo, jefa. Ya estoy listo para venir a pedir calaverita, jefa. ¿Acaso no doy miedo jefa? Jefa, jefa, soy yo jefa Jefa, no corras jefa Así estoy haciendo para ver mi calaverita Y quiero que me de Muchos dulces Oh señor, me da mi calaverita ¿Quieres tu calaverita? ¡Aquí está tu calaverita! ¿Estás listo hija para ir a la fiesta De disfraces? Mi jefe quedó tan prendido Siempre está disfrazado Muy bonito desde que era niña Veamos, nunca me sorprende A ver, encerra tu desfraz hija Jeje, estoy listo papá Soy una corrista zombie ¿Acaso? ¿Y no me veo aterradora papá? Estoy cansado Creo que iré a mi casa A descansar un poco Jeje Oh vaya niña Jeje, oh qué bonita ofrenda Le quedó a mi familia La chingona Jeje, este Jeje, porque está mi foto aquí Tío Silvestre ¿No estaba muerto? Jeje, no me tomó 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 para siempre y esto fue Bajo lo que yo, nos vemos hasta la proxima